Este mediodía, los concejales Ramón Alcaide, Luis Rodríguez y Francisco Cerdán han atendido a los medios de comunicación en la sala de recepciones del Ayuntamiento con motivo de la inauguración de la segunda exposición del gato comunitario. En la actualidad, el estado de las colonias observadas, mapeadas e inspeccionadas, alcanza las 35. El número de gatos de personas con carnet 2023 asciende a 1.061 y el número de gatos esterilizados de personas con carnet son 934 gatos. Además de algunos de los progresos que se están consiguiendo en las colonias en este 2023 son los siguientes. Se ha conseguido vallar a dos colonias, se han colocado ocho carteles informativos en distintas colonias y se están geolocalizando todas las colonias inspeccionadas. Por otro lado, se han dado pasos para la firma del convenio con el Ilustre Colegio de Veterinarios de Málaga sobre el Registro Andaluz de Identificación Animal, lo que es más conocido como el Raya, y que servirá de precedente para establecer un convenio de colaboración con ellos para el desarrollo del método CER, en el que se incluirá asignación de clínicas veterinarias que colaboren con el método CER, esterilizaciones, desparasitaciones, microchis, etc. También se ha solicitado una subvención al Ministerio de Derechos Sociales, que iría destinada al control poblacional de las colonias felinas y que estamos a la espera de que nos contesten. Este año, además, haremos entrega de unos petos identificativos, como veis aquí, y de unos landers para todos los responsables de las colonias, y así cualquier persona sabrá que están autorizados por el Ayuntamiento a controlar esas colonias. Creo que eso es muy importante. El EDIL también ha informado de que se ha solicitado una subvención al Ministerio de Derechos Sociales, que iría destinada al control poblacional de las colonias felinas, y que actualmente se está a la espera de contestación. A su vez, Alcaide ha hecho referencia a que este año tendrá lugar la realización de un curso para la formación de nuevos responsables de colonias, que tendrá lugar el 19 de septiembre en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Durante el acto, se ha hecho entrega de sendos diplomas en reconocimiento a su labor, a Málaga Felina y a Esperanza Zamora, quien lleva década como cuidadora de las colonias de gatos. Posteriormente, han realizado una visita a la exposición en la primera planta del Ayuntamiento, que podrá visitarse hasta el 29 de agosto, de lunes a viernes, en horario de 9 a 13.30 horas. El grueso de las 50 fotos, tomadas por Lázaro Castillo y Loli Canales, que integran esta segunda exposición fotográfica del gato comunitario, lo protagonizan gatos de colonias establecidas en Torremolinos, cuya presencia es consecuencia directa, entre otras, del abandono, la no identificación mediante microchip, y la falta de concienciación en la tenencia responsable de animales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!